Te hueles a merengue y a bolero A caña y a café Me hueles a corrido y a charango Carnavalito y miel Me hueles a maracas y a guitarra A gaucho solitario y a sabana A piel morena y sal Me hueles a canela y a bananas Querida siempre y siempre maltratada Soñando libertad América, América Te hueles a guayaba A corrigera helada A tierra verde y lluvia topicana Te hueles a paradero y a eterna primavera Te hueles a futuro y libertad América, América Te hueles a guayaba A corrigera helada A tierra verde y lluvia topicana Te hueles a paradero y a eterna primavera Te hueles a futuro y libertad Me hueles a tabaco y a manises A dátiles y a ron Me hueles a emigrantes que se fueron Cantando una canción Me hueles a correntes y a quebrada A sangre campesina derramada Para tu libertad Me hueles a mujer enamorada Querida siempre y siempre abandonada Soñando frente al mar Soñando frente al mar América, América Me hueles a guayaba A corrigera helada A tierra verde y lluvia topicana Me hueles a zanfaradea A eterna primavera Me hueles a futuro y libertad Me hueles a futuro y libertad America, América Me hueles a guayaba A corrigera helada A tierra verde y lluvia topicana Me hueles a faradea Y a eterna primavera Me hueles a futuro y libertad Me hueles a futuro y libertad ¡America! ¡America!